Olga Patricia Pedraza jamás pensó que practicar el ciclismo y mantenerse en forma le fuera a causar la muerte de manera trágica. La docente se encontraba montando su bicicleta cuando unas pesadas ramas le cayeron sobre su humanidad, ocasionándole su deceso casi de manera inmediata. Ocurrió un suceso muy trágico acá en el municipio de San Andrés Santander. Fue el accidente de la docente Olga Patricia Pedraza, de 28 años de edad. Ella transitaba en su bicicleta entre la vía San Andrés y Huaca, aproximadamente en la vereda que se llama El Saladito. Estaban cortando un árbol, el árbol cayó sobre su cuerpo, llegó la ambulancia, le prestaron los primeros auxilios y lamentablemente falleció en el Hospital San José de esta municipalidad. Y pues es un suceso que nos duele como sanandreseños y de igual manera nos enluta a nosotros como municipalidad. El trágico hecho ocurrió hacia las 4 de la tarde y conmocionó a los habitantes del municipio que no atinaban a dar crédito al lamentable percance. La profesora, oriunda de San Andrés, era muy apreciada por su carisma y don de gente.